Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el zoom de la pantalla para que la pantalla se vea más grande en iOS 16. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Pantalla y Brío. Y aquí más abajo elegimos la última opción, Zoom de pantalla, y elegimos, bueno, aquí esta opción Texto más grande, la marcamos y pulsamos OK aquí arriba a la derecha, confirmamos, usar Zoom, y ya está, como ves, bueno, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.